En la superficie de la Tierra nos encontramos con una temperatura muy inferior a la que hay en las profundidades. Se ha calculado que la temperatura a 2.000 km de profundidad supera los 2.500 grados centígrados y en el núcleo terrestre es de unos 6.000. La temperatura aumenta cuanto más nos adentramos en el interior terrestre, pero este aumento no es siempre progresivo, ya que en ese caso la temperatura del núcleo sería muy superior. Este aumento continuo del calor en profundidad se denomina gradiente geotérmico. Las pruebas de este gradiente geotérmico la constituyen los volcanes y las fuentes termales que expulsan líquidos a gran temperatura. El calor interno de la Tierra tiene varios orígenes. Por una parte constituye el calor remanente que permanece en la Tierra después de su formación, tras los múltiples impactos que generaron este planeta. Además, existen reacciones radioactivas en el interior terrestre que hacen que la temperatura se mantenga. Todo parece indicar que el desplazamiento de calor en el interior de la Tierra se realiza de forma turbulenta, sobre todo en el manto, a través de las denominadas corrientes de convección. Son una especie de circuitos térmicos que hacen que grandes cantidades del manto se calienten, asciendan y luego desciendan una vez que se han enfriado más cerca de la superficie. El ascenso de las células de convección se puede observar en las dorsales y en los denominados puntos calientes, zonas con un elevado vulcanismo. El descenso está relacionado con las denominadas zonas de subducción, lugares donde la corteza se va hundiendo y fundiendo, incorporándose de nuevo a los materiales del manto y reciclándose de manera continua. Pero la corteza es una capa fría y discontinua. Está dividida en una serie de placas, denominadas placas tectónicas, que se ponen en contacto a través de diferentes tipos de bordes. Estos tipos de bordes están descritos en la teoría de la tectónica de placas. Así que podemos obtener dos tipos de manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Los terremotos y los volcanes. Los volcanes se forman cuando el magma asciende hasta la superficie terrestre por una abertura o grieta. Los gases disueltos en el magma se liberan por el cambio de presión y lanzan la lava hacia el exterior. El lugar donde se acumula el magma antes de acceder a la superficie se denomina cámara magmática. Los edificios volcánicos tienen generalmente forma de cono. Están constituidos a su vez por coladas de lavas que pueden estar intercaladas por otros productos sólidos. Aunque no en todos, en muchos volcanes se forma una nube constituida por gases y elementos sólidos ligeros en suspensión. Esta sería la nube eructiva. El conducto de salida del magma al exterior se denomina chimenea. Cuando el magma sale al exterior y baja por la ladera de los volcanes, como una lengua continua, se denomina colada de lava. Existen diferentes tipos o productos volcánicos. Los gases están disueltos en el magma y cuando se liberan violentamente producen explosiones. Los principales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ácido clorhídrico y algunos gases de azufre y cloro. Algunos de estos gases son muy tóxicos, como el monóxido de carbono. Las lavas son productos líquidos expulsados por el volcán. Son más o menos viscosas según la temperatura y la composición que tengan. Las lavas muy fluidas forman coladas que avanzan a gran velocidad y ocupan grandes extensiones. Las lavas viscosas solidifican rápidamente y producen coladas de poca extensión. A veces se produce una lava tan viscosa que se solidifica en la chimenea, formando una especie de domo que obstruye el cráter y puede provocar, si se acumula mucha presión, explosiones de gran intensidad. Los piroclastos son fragmentos de lava que son expulsados violentamente y solidifican total o parcialmente en el aire. Se suelen acumular alrededor del cráter y forman junto con la lava el denominado cono volcánico. Se clasifican por su tamaño. Los más grandes se denominan bombas. Los intermedios lapili y los de tamaño más pequeño cenizas, que son muy finas y ligeras y pueden permanecer en el aire mucho tiempo, incluso recorriendo largas distancias desde que salen por la nube eructiva. Las bombas y los lapili son muy peligrosos porque suelen tener trayectorias balísticas de gran velocidad. Los terremotos o seísmos son temblores y sacudidas del suelo que pueden durar desde unos segundos a pocos minutos. La mayor parte de los terremotos que se producen en la Tierra no se perciben, puesto que tienen una baja intensidad. Pero aquellos pocos que se perciben tienen mucha intensidad y pueden llegar a provocar grandes daños en las infraestructuras y pérdidas tanto económicas como humanas. Las causas de los terremotos son dos. Atendiendo a la causa que los genera, existen dos tipos principales de terremotos. Los terremotos tectónicos tienen lugar cuando se libera la energía acumulada durante mucho tiempo y se producen roturas, desgarres o fricciones de masas rocosas o de placas. Constituyen la mayoría de los terremotos que se producen en la Tierra y son los que causan mayores catástrofes por ser los de mayor magnitud. El lugar en el que se produce el terremoto bajo la superficie se denomina hipocentro. Este hipocentro traslada energía en forma de ondas sísmicas en las tres dimensiones. La proyección del hipocentro en la superficie terrestre se denomina epicentro y es el lugar de la superficie que suele tener mayores daños porque es el más cercano al origen del terremoto. Los terremotos suelen estar asociados a bordes de placas. Los terremotos volcánicos se deben al movimiento del magma en el subsuelo o a erupciones volcánicas cuando éstas son muy explosivas. Estos terremotos son más infrecuentes y generalmente tienen una intensidad menor que los terremotos tectónicos. Las ondas producidas durante los terremotos se transmiten por el interior de la Tierra y son captadas por unos instrumentos muy sensibles denominados sismógrafos. Son básicamente una aguja que marca de forma continua las vibraciones a través de un muelle conectado al suelo. Los gráficos que recogen las ondas sísmicas de los que se denominan sismogramas. En el eje X se representa el tiempo y en el eje Y se representa la intensidad del terremoto. Cuando los terremotos tienen lugar en el mar se denominan maremotos. En ocasiones estos originan las denominadas olas sísmicas o tsunami que avanzan por el océano hasta alcanzar las costas. Estas olas van aumentando de altura cuanto más se aproximan a las costas y pueden provocar daños mayores que el propio terremoto. Previa a la aparición del tsunami se produce una retirada brusca de agua como ocurrió en el maremoto de Indonesia del año 2004. ¡Gracias! ¡Gracias!